... Fernando Cordero, expresidente de la Asamblea Constituyente, asegura que el proyecto de nueva constitución no ha tenido ninguna rectificación. Cordero acusa a la partidocracia por la campaña para desprestigiar el trabajo en Montecristi. El proyecto constitucional aprobado por los asambleístas es el mismo que se discutió en las mesas de trabajo en Montecristi. El expresidente de la Asamblea, Fernando Cordero, defiende la transparencia y la legitimidad de los textos, más allá de las críticas y dudas expresadas inclusive por sus propios colegas de Alianza País. Está, reitero, respaldado por audios, por videos, y están obviamente las actas originales, refrendadas y certificadas por el secretario, que esta vez ni se inventa ni es condenada. Cordero prefiere no hablar de infiltrados, sino de disensos propios de un movimiento democrático. En tanto, sobre las posturas de la Iglesia Católica y algunas expresiones de los representantes de la Iglesia Evangélica, para sugerir que la nueva carta política es abortista, Cordero las rechaza enfáticamente. El Estado no es competencia de la Iglesia. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección, desde la concepción. Si es que eso no han leído los de la cúpula de la conferencia episcopal, pues creo que deben hacerlo. En referencia a una convocatoria extraordinaria de asambleístas, Cordero la descarta por ahora, al menos hasta que se tengan los resultados del referéndum. Pendiente entonces queda la integración del eventual congresillo legislativo. En Quito, Diana Rueda, E. Televisión Telerama. La Iglesia Evangélica